Me envolviste despacio en tus tiernas redes Y me amaste en la forma que solo tu sabes Me atrapaste en tu embrujo de mujer ardiente Con tu mirada fría y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos y dejándolo todo Cedi a tus encantos, permití que mi orgullo Rodara en el suelo y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Yo conozco tus iras y tus devaneos Y con gusto complazco todos tus deseos Cuando quieres tenerme Te amo con ganas Aunque después preguntes ¿Qué hago en tu cama? Nuestro amor es locura En todo contexto Una mezcla de furia De miedo y de sexo Al amar no sentimos Que el mundo se acaba Aunque después me digas Que no ha pasado nada Te amo, soy tuyo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo mujer extraña Te amo, soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Te amo Te amo, soy tuyo sin pretensiones A tarde, noche y mañana Que no me vuelvo casi loco Con tus encantos, mi amor A tarde, noche y mañana Lo dejo todo, todo lo dejo solo por ti A tarde, noche y mañana Dulce, néctar, yo quiero probar de tu boca A tarde, noche y mañana Mujer araña, me tienes atrapado en tu red A tarde, noche y mañana Mujer araña, me tienes atrapado en tu red Mujer araña, me tienes atrapado en tu red Te amo, te amo Te amo